¿Cuál es la diferencia entre mis amores y mis amores? ¿Cuál es la diferencia entre mis amores y amores y amores? ¿Cuál es la diferencia entre mis amores y amores y amores y amores? ¿Cuál es la diferencia entre mis amores y amores y amores y amores? ¿Cuál es la diferencia entre mis amores y amores y amores? ¿Cuál es la diferencia entre mis amores y amores y amores y amores? ¿Cuál es la diferencia entre mis amores y amores y amores? ¿Cuál es la diferencia entre mis amores y amores y amores y amores y amores? rápido. Sí, te dije que te amaba hoy día, pero mañana te puedo decir que dejé de amarte también. El amor va muriendo porque la otra persona lo mata. Tú no matas el amor, tú no puedes decidir mañana ya no te quiero. No. Tampoco puedes decir mañana te voy a querer. El amor es un sentimiento y creo que es el único sentimiento y el único derecho, el derecho a amar que tenemos, que no está obligado por ninguna ley. En la Constitución no está obligado a que los seres humanos o que la persona natural ame a otra. No existe esa ley, no hay ese decreto. Debería haber en el Congreso eso, la ley del amor. Pues sí, pues deberíamos de catalogar el amor como un sentimiento importantísimo y obligatorio entre los seres humanos por lo menos. El amor es lo que mueve al mundo, es lo que fortalece los lazos entre las personas y la Tierra. Es lo que nos da ganas de vivir, es lo que nos hace querer quedarnos un rato más acá, en ese valle de lágrimas. Y el que no consigue el amor, bueno, va camino a la soga. Sí, sí, amo. Amo, amo. Te amo, príncipe. Te amo.